¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le tengo un reporte informativo con las noticias más relevantes generadas durante esta jornada electoral. Comenzamos con los detalles. Luego de increpar al representante del Partido Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, el activista político Rafael Aguilar Fuentes fue retirado por la fuerza pública de las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estas son las imágenes del altercado que provocó una situación tensa en el Consejo Estatal Electoral. Exhibicionista. ¿Y tú quién eres? Te gusta exhibicionar. ¿Y tú quién eres, güey? Te quedaste con mi trabajo. Estás trabajando. Te quedaste con mi trabajo. Te quedaste con mi trabajo de ocho años. Hicimos el partido. Pero yo no platico con gente que es mercenaria. ¿Por qué nos traicionaste, güey? No traigo dinero para comprarme. ¿Por qué nos traicionaste, no? No traigo dinero para comprarme. Yo sí traigo. Pues échámelo. Yo sí traigo. Échámelo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? No, no valgo. Échame lo que traigas. La pobreza que traigas, dámela. ¿Cuánto vales? Regálamela. Pues eso es para ti. Por favor. Te quedaste con el negocio, güey. No, 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 no. Por favor. No, eso ya lo dijo que lo paro. Los demás no le dicen nada. Te quedaste. Tú me paras, güey. Te voy a traer la vida de las viejas ahorita a ver qué tal te va. Porque ya, Óscar. Te quedaste con el partido. ¿Por qué expulsaste al...? ¿Por qué no lo expulsas? ¿Por qué no lo expulsas? Espérame, espérame. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, por favor. Oye, pido, por favor, la expulsión de este señor. Por favor. Te quedaste con el negocio. Mercenario. Te quedaste con el negocio. Ay, ¿qué negocio? Te quedaste con el negocio, perro mentiroso. Corrupto, falsificador. No, déjame vacilar. Oye, no me insulto. ¿Ya se te olvidó la vaca que me mataste? Un falsificador mentiroso. Tras las lluvias que se registraron en la capital potosina, diversas partes del edificio del Centro Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presentaron inundaciones por las goteras que tiene el inmueble. Uno de los espacios con mayores afectaciones fue la Sala del Pleno, donde incluso se tuvieron que colocar cubetas para evitar escurrimientos. Las lluvias en la capital potosina provocaron el cierre en varias vialidades. Se cerró la circulación en el Boulevard Río Santiago. Las laterales de la Avenida Salvador Navamartínez, el Río Españita y la Avenida Himno Nacional son algunas de las zonas que ya registran inundaciones. Usuarios de las redes sociales han mencionado que las lluvias han provocado una baja en la afluencia a las casillas. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se instaló en sesión permanente desde las 7 de la mañana y será a las 8 de la noche, cuando dé a conocer el primer reporte de los resultados preliminares de las elecciones locales, donde se eligen 58 ayuntamientos y diputaciones locales. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo del IFE, Pablo Sergio Espuro Cárdenas, informó que el 99.78% de las casillas fueron instaladas correctamente, mientras que el resto, por motivos de logística del CEPAC, tuvo que movilizar algunas provocando retraso en la colocación de las mismas. El funcionario consideró también que las casillas especiales representan un problema constante, ya que la cantidad de boletas, que es de 750, no son suficientes. Dijo que las cinco casillas especiales instaladas en la entidad se agotaron. En el caso de las casillas especiales, solo se vota por el presidente de la República. Largas filas se presentan en las casillas especiales. Muchos de los viajeros no pudieron votar. Aime Torres nos tiene los detalles. Cansancio, desesperación, insolación, son solo algunos de los sentires de los electores foráneos que acudieron este domingo a la casilla especial instalada al interior del Parque Tangamanga 1. Y es que se hizo una sola fila para ellos y para quienes votarían en la sección 1039, lo cual trajo consigo algunas molestias para las personas de la tercera edad y discapacitados a pesar de tener prioridad. Pues me da mucho gusto, ¿no? Porque, como usted dice, no tenemos que esperar tanto, sobre todo cuando no hay a dónde sentarse. Estuve a mi cargo muchos años como presidente de Casillas. Se me hizo fácil y con mucha alegría vine a votar todavía. Muchas gracias. Otras inconformidades detectadas fueron la desinformación, falta de organización y atraso en la apertura de casillas que permeó durante al menos las dos primeras horas de la jornada electoral. Por lo que respecta a la que se instaló en la terminal terrestre Potosina, las personas se formaron desde las 5 de la mañana. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana y todavía están viendo a ver si ya desayunaron o no. Y no hay, mire, a las 8, a las 8 y no hay nada. Llegamos aproximadamente como a las 6 y media. Sí, desde esa hora estamos aquí, pues no hemos podido ejercer nuestro voto. ¿Es de Veracruz? Sí, de Veracruz. Yo vengo de Tijuana. No, a las 6. A las 6 llegué, sí. Y sigo a ir pronto al lugar. Sí. Entre las dudas de la población foránea está el hecho de que cómo serían localizados en el padrón electoral, estando fuera de su lugar de origen, lo cual explicó Saúl Fortuna, supervisor del sexto distrito. A través del sistema de cómputo le entregamos las boletas por las que puede votar. Puede ser presidente de la República, senadores y diputados de mayoría relativa, o puede ser presidente de la República, diputados y senadores de representación proporcional. Son tres las casillas especiales ubicadas en la ciudad, la de la terminal terrestre Potosina y las que se colocaron al interior de los parques Tangamanga 1 y 2. Sin embargo, cada una cuenta únicamente con 750 boletas, más 14 que corresponden a cada representante de partido. De ahí que al mediodía, con alrededor de mil personas en espera, las boletas ya solo alcanzaban para al menos la primer tercera parte de los que estaban formados, quedando así cientos de electores sin la posibilidad de ejercer su voto en estas casillas especiales. Luego de emitir su voto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Pérez Espinosa, señaló que se esperaba una jornada sin mayores incidentes, como ha sucedido hasta el momento en todo el Estado, ya que es muy importante mantener la paz social, pues esta es una riqueza invaluable para los potosinos. En su momento, reiteró que el panorama de la jornada luce tranquilo y sin incidentes de consideración, por lo que se espera que así siga hasta el cierre de las casillas. El representante suplente del Partido Acción Nacional PAN ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC, Enrique Alejandro Flores Flores, informó que presentará una queja ante ese organismo en contra del representante del PRI en Ciudad Valles, Gilberto Armendariz Marín, por divulgar en forma dolosa que los votos en el partido Nueva Alianza no contarán para el candidato Francisco Gómez Faisal. El candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI al Senado de la República, Teófilo Torres Corzo, señaló que a partir de mañana ya no debe haber partidos ni candidatos, sino soluciones para México y para San Luis Potosí. A partir de mañana todos los mexicanos, todos los potosinos, cerremos filas en torno a un solo proyecto que debe ser San Luis Potosí-México. Hoy es día de fiesta electoral, pero a partir de mañana el proyecto se llama México, el proyecto se llama San Luis Potosí y debemos cerrar filas y trabajar todos en el mismo sentido. Por su parte, los diferentes candidatos a la Alcaldía Capitalina acudieron a votar desde temprana hora como Alejandro Zapata Pero Gordo y Mario García Valdés. También asistió el rector de la Universidad, Manuel Fermín del Villarrubio, el gobernador del estado, Fernando Toranzo, quien votó en la casilla especial del Parque Tangamanga 1 y tuvo que esperar más de una hora para poder depositar su voto. El candidato del PRI a la presidencia municipal, Mario García Valdés, realizó su voto en la casilla instalada en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Allí dijo que sería respetuoso de los resultados y que en caso de que se registren anomalías, recurrirá a las instancias legales. Aime Torres nos amplía la información. El candidato a la Alcaldía Capitalina, Mario García Valdés, por la coalición Compromiso por San Luis, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, acudió acompañado de su familia a emitir su voto cerca de las 10 de la mañana a la casilla ubicada en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, correspondiente al quinto distrito. Nosotros simplemente con el ánimo, con el mejor ánimo, pues vamos a cumplir también con nuestro deber ciudadano. Bueno, estaré hoy el día en compañía de mi familia y bueno, ya veremos en la tarde el avance y los resultados. Yo espero que aunque eventualmente pueda haber incidentes, es algo que suele suceder en toda contienda electoral, pues no tenga mayor trascendencia. Yo creo que debemos todos conducirnos con respeto y con civilidad. Agregó que será respetuoso de la voluntad de la ciudadanía. No obstante, declaró que en caso de presentarse alguna irregularidad, actuará dentro del marco de la ley. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Listos? ¿Y nuestros hermanos? ¿Cómo están? Bien. Respecto a cómo será el resto de este día, indicó que será un domingo familiar, aunque por la tarde acudirá a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional para esperar los resultados preliminares por parte de las autoridades electorales. Hasta aquí el reporte informativo. Yo soy Ana Fonte. Continúe con nosotros en esta transmisión especial, cobertura de las elecciones 2012. Vamos a una pausa y regresamos con más información en unos momentos.